Sí, es importante conservar el cero, a veces se puede, a veces no, no depende siempre del trabajo que haga uno, a veces los rivales encuentran la manera para quebrarte la última línea o hacen mérito suficiente como para llegar al gol y bueno, se resume en eso el fútbol, en tratar de conservar tu barco en cero y convertir las pocas o muchas posibilidades de gol que tenga y bueno, después viene todo lo demás, el cuidar el balón, el ser inteligente, manejar los tiempos, pero no lo hablamos como prioridad, pero sí sabemos que al técnico le interesa el tema de, bueno, no será por siempre el conservar el cero, pero tratar de que no nos generen demasiadas situaciones de gol, más que nada. Y sí, porque si no terminamos todos los partidos cero a cero, pero no nos alcanza para calificar. Sí, creo que lo lindo y lo importante es que se puedan ir destapando tanto André como Chuco y que también hayan llegado al gol jugadores como Javi, creo que es importante que hayamos tenido varias posibilidades de gol con otros jugadores que no sean meramente los delanteros o que no sean Andrés, creo que es importante. Y obviamente que es lindo también porque en el caso de Chuco es un jugador que venía convirtiendo y tal vez algunos partidos que no se le daba y bueno, ahora como que creo que ayuda, ayuda el encontrarse con el gol, ayuda a ganar confianza y obviamente a darnos confianza a los que estamos atrás de que cada vez que tengan la posibilidad van a terminar la jugada.